Si conservara, Señor, el recuerdo de nuestras faltas, ¿quién podrá resistir? Pero tú eres clemente y misericordioso. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 13 de octubre. Además, si tienes alguna intención, escríbela aquí debajo de este video, en los comentarios, y con mucho gusto la voy a presentar ante nuestro Señor en la Santa Misa. ¡Que Dios te pague! Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Nahamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo. El hombre de Dios y su carne quedó limpia como la de un niño pequeño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo le contestó, Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Nahamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces, Nahamán le dijo, Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos de tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues en ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, vamos a decir todos juntos, El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria a todos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Den gracia siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús le dijo, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha venido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, querido hermano, escuchamos dos lecturas sobre leprosos y quiero recordarte que en estos momentos ya no hay mucha lepra. De hecho, es difícil que tú conozcas a alguien que tiene lepra. Gracias a Dios, poco a poco, esta enfermedad está desapareciendo, pero lo que sí hay es la lepra del corazón. Cuando nuestras almas se van pudriendo, cuando nuestro corazón se vuelve duro, cuando somos incapaces de ser felices, de amar a los demás, de ser buenos. Querido hermano y hermana, en la primera lectura, el Señor sana a Nahamán, le quita la lepra. Y en el Evangelio, Jesús cura a diez personas que tenían lepra. Si tú tienes lepra en el corazón, si no puedes ser feliz, si eres una persona ceniza, que no tiene alegría, felicidad, cariño, si eres una persona que no puede ver las bendiciones que hay en tu vida, si no puedes amar, perdonar, entonces tú tienes lepra en el corazón, en el alma. Así es que te invito el día de hoy a que le digas a Jesús, cúrame esta lepra, sana mi corazón, ayúdame para que pueda amar, para que pueda ser feliz, para que pueda usar mi corazón. Y Jesús, verás que te va a hacer un gran milagro, pero te invito a que seas una persona agradecida. En el Evangelio, Jesús se sorprende que diez personas fueron las curadas, pero solamente regresó uno a darle las gracias. Yo conozco muchos milagros que ha hecho el Señor. Hay personas que las veía a diario en la Santa Misa y estaban allí porque necesitaban de Dios un milagro, un trabajo, salir de una deuda económica, un milagro de salud, un milagro con su familia y allí estaban todos los días. Pero una vez, y es lo triste, cuando recibieron el milagro, se alejaron de la iglesia. Ya no iban, hermano y hermana, no exagero. Hay muchas personas que solamente acuden a nuestro Señor en caso de necesidad. Y está bien, como dice San Pablo en la segunda lectura, Dios no puede contradecirse. Él es muy bueno, a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero el día de hoy te invito de todo corazón a que permanezcas fiel. Ciertamente, si tú le pides algo a Jesús, Él te lo va a conceder y no te va a exigir que regreses, que lo alaves, que sigas yendo a la Santa Misa. Pero qué bonito, son las personas agradecidas. Te invito a que tú seas uno de esos que recibió un milagro de Dios y no lo dejó solo, que sigue confesándose, rezando el rosario, yendo a la misa, visitándolo, allá en el Sagrario. Hermano y hermana, acuérdate, es maravilloso ser agradecido. Y si Dios ya te ayudó, no te alejes de Él. Nunca nos sobran sus bendiciones. Siempre nos hacen falta. Así es que ya sabes, te esperamos en todas las parroquias del mundo. Tu sacerdote, tu párroco, va a estar esperándote con mucho, pero mucho amor y paciencia para conducirte a nuestro Señor Jesucristo. Sé una persona inmensamente agradecida y verás qué maravilloso. Alcanzarás cosas bien bonitas, cosas increíbles, porque la vida junto a Dios es fantástica. Ahora, querido hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un gran abrazo. Cuánto me gustaría ir a tu casa después de la Santa Misa y compartir contigo los alimentos para conocerte mejor. Nunca me dejas solito. Tú y yo reflexionamos la palabra de Dios. Ojalá y un día también podamos compartir la mesa de tu casa y platiquemos un ratito de las cosas tan increíbles que Jesús nos ha dado. Mientras tanto, te mando un gran abrazo a la distancia y acuérdate, te pido de favor que reces por mí, por tu párroco digital, para que sea un buen sacerdote, para que no me aleje de Dios, para que me porte bien, sea humilde y cuando Jesús me llame, me llame sirviéndolo como un sacerdote, que Dios te pague todas tus oraciones. Te mando un fuerte abrazo y por favor, dale un abrazo a tu familia de mi parte. Diles, el Padre Sergio te manda este gran abrazo y te pide que seas feliz junto a Dios nuestro Señor, que Dios te lo pague. Y ya después, escríbeme en los comentarios qué dijo tu familia. ¿Aceptan el amor de Dios? ¿Aceptaron el abrazo del Padre Sergio? Escríbeme, estaré muy contento de ver qué dice tu familia. Y bueno, hasta mañana y que el Señor te bendizca.